Es el suplemento más efectivo, más estudiado y uno de los más utilizados. Muchos la toman sin saber siquiera cómo funciona o cuánto tienen que tomar. Continúan las dudas sobre su seguridad o si se te cae el pelo al tomarla. Aún así, cientos de miles están aprovechando sus beneficios ahora mismo mientras tú ves este vídeo. Y sí, hablo de la creatina monohidrato o creatina monohidratada. Y hoy te cuento aspectos que seguro desconocer sobre este suplemento. ¿Cómo funciona realmente? ¿Qué beneficios a nivel deportivo va a generar en tu cuerpo? Y menos conocido, ¿qué beneficios a nivel de algunas enfermedades muy importantes? Por último, veremos algunos usos cosméticos de la creatina. Sí, has oído bien. Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy hablamos de la creatina. Si quieres estar al día sobre nutrición clínica, deportiva, hormonas, suplementos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¿Qué es la creatina? La creatina monohidrato o monohidratada es la unión de tres aminoácidos. Arginina, glicina y metionina. Se sintetiza en tu cuerpo, principalmente en el hígado, pero también en riñones y páncreas. Y se sintetiza a razón de un gramo al día. Es decir, no es una molécula esencial porque tu cuerpo es capaz de producirla. Por esta razón, y aunque la creatina se encuentra en alimentos de origen animal, no es esencial el suplementarte si eres vegetariano o vegano. Como decía, también ingieres creatina con la carne y el pescado que comes, ya que se encuentra en el músculo de los animales. Y ahora entenderás el por qué. La creatina pertenece a un sistema energético de las células llamado sistema de fosfatos de alta energía, junto con el ATP, adenosine trifosfato, la moneda de intercambio energético por excelencia de tu organismo. Quiero que entiendas, por lo tanto, que la creatina no es algo ajeno a ti, creado en un laboratorio, ni es una hormona, ni es un medicamento. Es una molécula que ya produce tu cuerpo en pequeñas cantidades. Entender cómo funciona la creatina te hará dar un salto importante en conocimiento sobre sistemas energéticos y biología celular. Así que presta atención porque no es nada difícil. Lo primero que tienes que conocer es que tus células necesitan energía. ¿Para qué? Para vivir, para mantener los procesos celulares básicos, para hacer cosas. Esa energía se almacena en los enlaces del ATP, adenosine trifosfato. Cuando el ATP, por lo tanto, pasa a ADP, adenosine difosfato y fosfato, se libera energía, energía que se usa para hacer cosas, como por ejemplo para que el músculo se contraiga y puedas moverte. El dato clave, ¿cuál es? Tus células no pueden almacenar ATP o pueden hacerlo en muy pequeña cantidad, por lo que no tienen otra opción que continuamente estar transformando otras cosas en ATP, a un ritmo que permita cubrir la demanda energética del momento. ¿Y qué cosas se transforman en ATP? Pues principalmente carbohidratos, glucosa, ácidos grasos, grasas y algunos aminoácidos. Concretamente el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos. También cuerpos cetónicos derivados de las grasas y fosfocreatina. Para poder extraer ATP de estos substratos energéticos, quédate con estas dos palabras, las células tienen tres vías diferenciadas. Primero, el sistema de fosfágenos de alta energía. A él pertenece la creatina y es el que vamos a explicar en el vídeo de hoy. Segundo, el sistema del glucógeno lactato. Consiste en la transformación sin oxígeno de la glucosa en lactato. Y no lo vamos a explicar hoy. Y en tercer lugar, la vía aeróbica u oxidativa, que consiste en la oxidación con oxígeno, por lo tanto, de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos dentro de la mitocondria para producir ATP, energía. Y tampoco lo vamos a explicar hoy. El funcionamiento de la creatina es siempre el mismo. Presta atención. La creatina se une a un grupo fosfato formando fosfocreatina. Y el enlace formado entre creatina y fosfato contiene o almacena muchísima energía. La energía, recuerda, siempre se almacena en enlaces entre moléculas. De manera que al romperse dicho enlace, dicha energía se libera siendo de utilidad para los procesos celulares. Pero es que además, cuando la fosfocreatina se divide a fosfato y creatina, no solo libera energía, sino que ese grupo fosfato que ha quedado libre se utiliza para regenerar el ATP dentro de la célula. El ADP, que es una adenosina y dos grupos fosfatos, es un metabolito que ya no se utiliza para dar energía. Es un producto del ATP que supone un estorbo celular, porque cuando se acumula en exceso, aumentan los niveles de fatiga y disminuye tu fuerza muscular. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que reconvertir dicho ADP inservible a ATP, energía maravillosa que todos queremos. ¿Cómo lo hacemos? Pues el fosfato de la fosfocreatina se une al ADP, y como el ATP es una adenosina y tres fosfatos, ya volvemos a tener ATP disponible en la célula. Esta reacción metabólica, que ocurre en milisegundos, es súper rápida, la cataliza una enzima llamada CK o creatina quinasa. Es una enzima medida normalmente en la analítica y que se eleva bastante después de un entrenamiento duro, asustando a muchos de vosotros y también asustando a muchos profesionales de la salud. Y se eleva precisamente porque el entrenamiento daña las fibras musculares, y esa enzima que está dentro del músculo sale a la sangre y la medimos. La podemos medir y está elevada después de un entrenamiento fuerte. Además, el músculo es un tejido que requiere mucha CK. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque necesita estar continuamente pasando fosfocreatina a creatina y renovando así el ATP. ¿Entiendes ahora para qué sirve la creatina? Y entiendes ahora por qué hay mucha CK en el músculo, en el cerebro o en el corazón. Porque son tejidos que necesitan mucha energía, energía rápida y continua. Por lo tanto, la creatina no es más que una vía energética más, un recurso que tienen tus células para renovar continuamente esa batería celular que es el ATP. Ahora vamos a hablar de los beneficios reales de la creatina, tanto a nivel deportivo, a nivel de rendimiento, como a nivel clínico, es decir, a nivel de enfermedades. Presta atención, de verdad, súper interesante el vídeo de hoy. ¿Qué ocurre en tu organismo cuando tomas creatina en cuanto al rendimiento físico? Aumento en los depósitos intramusculares de creatina. El principal objetivo de tomar creatina de forma suplementada es aumentar los depósitos basales de creatina dentro del músculo, del corazón y del cerebro. Por los motivos previamente mencionados, unos mayores depósitos de creatina mejorará las características energéticas de estos tejidos, algo que es especialmente importante durante la práctica deportiva a alta intensidad, como veremos ahora. Pero también en situaciones donde el cerebro no obtiene suficiente energía de otros sustratos, como demandas cognitivas muy elevadas o deprivación de sueño. Hablaremos de esto después, en la última parte del vídeo, cuando hablemos de enfermedades. Aumento de la fuerza y potencia muscular. Derivado de lo anterior, la creatina consigue beneficios en fuerza y potencia muscular al poco tiempo de empezar a tomarla. Es decir, verás que puedes hacer algunas repeticiones más de las que hacías en un determinado ejercicio, o que puedes mover más peso. No es milagrosa, ni mucho menos. No es algo que te vaya a poner ultra fuerte en dos semanas, ni mucho menos. Y si no entrenas, no verás ningún tipo de beneficio muscular. ¿Cuánta creatina tomar y cómo tomarla? Pues de forma muy resumida, hay dos formas. La primera, la más convencional, tomar 0,1 gramos de creatina por kilogramo de peso y día. A diario, a la hora que quieras, disuelta en agua o disuelta en leche o disuelta en el batido de proteínas, da igual. Ejemplo, para un peso de 80 kilos, 8 gramos de creatina. Para un peso de 60 kilos, 6 gramos de creatina. La segunda opción sería la carga de creatina, que consiste en tomar de 15 a 20 gramos diarios durante 5 días consecutivos. Y después cambiar a la opción 1, como dosis de mantenimiento. Hacerlo así solo tiene sentido si necesitas sobresaturar los depósitos de creatina en poco tiempo, porque tengas alguna competición o algún evento cercano en el tiempo. ¿Lo tengo que tomar cuando no entreno? Pues sí, es lo ideal. ¿Solo con agua, solo con leche, con proteína? ¿Cuándo lo tomo? Una buena opción es tomarlo post-entrenamiento, junto con un recuperador que contenga carbohidratos y proteína. Por una cosa que te voy a comentar después en el vídeo, que es muy interesante. Pero puedes tomarlo realmente como quieras y no hay grandes diferencias. Seguimos con los efectos en tu organismo. Verás un aumento de peso. La creatina te hará aumentar de 1 a 3 kilos al comenzar a tomarla. Pero pese a lo que muchos siguen creyendo, esos kilogramos no son grasa, es agua, agua. Concretamente agua intracelular. La creatina se acumula dentro de la célula muscular. Como tiene poder osmótico, es decir, atrae agua, la creatina hincha la célula muscular. Y esto te hará verte más grande, más hinchado, podríamos decir. Especialmente cuando el músculo está cargado de carbohidratos, en el contexto de una dieta alta en carbohidratos. No tanto en el contexto de una dieta baja en carbohidratos o cetogénica. Es más, esto tiene efectos beneficiosos en cuanto a la hipertrofia muscular. Porque ese aumento de volumen celular parece ser un estímulo mecánico que facilita que la célula inicie procesos anabólicos. Aumento de creatinina en plasma. Otro efecto que inquieta muchísimo es un leve incremento de la creatinina, no confundir con creatina, en plasma, en sangre. La creatinina es un producto metabólico de la creatina. Es decir, que la creatina se transforma en creatinina y la creatinina se expulsa por el riñón a un ritmo bastante constante. Pero precisamente por eliminarse de forma bastante constante, siempre igual por el riñón, la creatinina y su aclaramiento renal se utilizan en medicina para evaluar la funcionalidad del riñón. Es decir, conocer si tu riñón está filtrando adecuadamente la sangre o no lo está haciendo. Cuando te suplementas con creatina, se incrementan ligeramente las cifras de creatinina, porque hay más creatina que transformar en creatinina. Pero esto no implica que el riñón esté deteriorándose o esté filtrando peor, ni mucho menos. Simplemente implica que se está transformando más creatina en creatinina. El no conocer esto ha llevado a muchos profesionales a afirmar que la creatina se carga el riñón cuando no hay evidencia alguna de tal cosa. Y eso que tenemos más de 700 papers científicos sobre la creatina y sus efectos. Y lleva estudiándose más de 3 décadas de forma intensiva. Mejora tu capacidad anaeróbica. A nivel deportivo, suplementarte con creatina monohidrato tiene sentido en deportes muy explosivos, glucolíticos, de corta duración y alta intensidad. Algunos ejemplos serían sprints en velocistas, deportes de equipo, ya que son intermitentes por naturaleza. Es decir, tienen un componente de aceleración y descanso. El crossfit quizás sería el ejemplo paradigmático de la alta intensidad. Los deportes de fuerza en general, halterofilia, powerlifting, strongman... ¿Y por qué mejora el rendimiento en estos deportes? Muy fácil de entender, el sistema de fosfágenos de alta energía cubre esfuerzos máximos que duran unos 10-15 segundos. El ejemplo perfecto sería un sprint de 100 metros, que se suele hacer en 10-12 segundos. O un snatch en halterofilia, que se suele levantar en unos pocos segundos. Después de esta duración, el sistema de fosfágenos de alta energía tiene que renovarse para poder seguir funcionando, algo que tarda entre 60 y 120 segundos. Un maratoniano, salvo incrementos fuertes en el ritmo, quizás al final de la carrera, no utilizará apenas el sistema de fosfágenos de alta energía. ¿Aumento en la resíntesis de glucógeno? Algo que es muy útil si haces deporte con regularidad y quieres tener unos depósitos de glucógeno llenos, es saber que la toma conjunta de creatina y carbohidratos mejora ese paso de glucógeno adentro del músculo. Por eso te decía que un buen momento para tomar la creatina es después de entrenar, junto con proteína y carbohidratos, porque aprovechamos ese efecto, además del aumento en la sensibilidad en la insulina muscular, producido por el propio entrenamiento, que es máximo después de entrenar y que va a facilitar todavía más que pasen los carbohidratos que comes después de entrenar dentro del músculo. Y ahora vamos a ver algunos efectos clínicos importantísimos y poco conocidos que sin duda te van a servir. Da igual la edad que tenga, te van a servir. Disminuye los síntomas depresivos. En los últimos años se ha estudiado el papel de la creatina, modulando la salud del cerebro y el estado de ánimo. Y se ha visto que esta tiene un efecto antidepresivo leve pero cuantificable y nada desdeñable, podríamos decir. De hecho, es sinérgica con famosos fármacos antidepresivos de la clase de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Un efecto que parece más acentuado en mujeres que en hombres. Los trastornos relacionados con ansiedad y depresión van en aumento, por lo que herramientas complementarias a la farmacología son más que bienvenidas para disminuir o mejorar los síntomas tan incapacitantes que tienen estos pacientes. Reduce el daño en el ADN inducido por el ejercicio y por los radicales libres. Otras de las áreas de investigación más activas en torno a la creatina es su papel como antioxidante. Siempre hablamos de los antioxidantes que están presentes en plantas, té, café, frutas, verduras... Pero en el mundo animal también hay antioxidantes y la creatina es uno de ellos. El ejercicio naturalmente produce gran cantidad de antioxidantes, especialmente cuando entrenamos mucho y alta intensidad. Una de las hipótesis con más fuerza es que la creatina ayudaría a minimizar el daño producido por esas especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno generadas por el ejercicio. Efecto nootrópico en condiciones de deprivación de sueño. Otro de los beneficios más sorprendentes de la creatina es que mejora las capacidades cognitivas cuando asociamos una situación de alta demanda cognitiva a un incorrecto descanso. El ejemplo perfecto es un cirujano que tiene que operar de madrugada de urgencias o un piloto que lleva horas sin dormir y tiene que pilotar. O un estudiante agobiado que solo ha dormido 3 horas para estudiar. Algo poco recomendable. Evitar o detener la sarcopenia. La sarcopenia, que puede definirse como poca masa muscular asociada a poca fuerza y poca funcionalidad, es una amenaza creciente, en parte por el envejecimiento de la población. Es nuestro deber el mantener todo lo posible el pico de masa muscular en la edad adulta y enlentecer la pérdida de músculo también todo lo posible en etapas avanzadas de la vida. Para ello la creatina puede ayudar a mejorar el metabolismo del músculo, la capacidad mitocondrial y por supuesto hacerte entrenar más duro, ¿no? Al final eso es muy importante. Una pregunta recurrente es si la creatina serviría de algo en personas que no puedan entrenar o quizás no puedan hacerlo a la intensidad deseable. Personas con patologías, personas inmovilizadas, personas que estén en el hospital, personas muy mayores... Pues hasta la fecha, si la creatina no se asocia a entrenamiento de fuerza muscular, sirve de poco o de nada. Siento daros estas noticias, pero es lo que nos dice la evidencia. El músculo no se conserva solo con creatina. Beneficios en patologías neuromusculares. Algunas enfermedades devastadoras como la distrofia muscular de Duchenne se asocian con una reducción en los depósitos intracelulares de creatina. Es una anomalía asociada al gen de la distrofina y parece que la función muscular mejora algo al dar creatina cuando se compara con placebo. Aún así, las mejoras son bastante pequeñas. Efectos cosméticos. Y puede parecerte una broma, pero la creatina ha demostrado efectos beneficiosos sobre la piel. Al utilizar en formulación tópica, en una crema creatina, junto con glicerol y guaraná, en este estudio se vio una disminución de las arrugas y mayor firmeza en la piel. Por si fuera poco, parece tener un efecto procolágeno, es decir, ayuda a la síntesis de colágeno, algo que ocurre cuando hay un sobrante de energía en la célula, en las células de la piel, en los fibroblastos. Por lo que la creatina se está estudiando como un agente capaz de estimular la síntesis de esta proteína al darla de forma tópica. En estudios in vitro, efectivamente, ha estimulado la formación de colágeno en los fibroblastos. Así que de avanzar en esta línea de investigación, pronto tendremos en muchas cremas y cosméticos a esta molécula tan versátil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te doy las gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, muy importante, que te suscribas al canal para que cada vez tengamos mejores vídeos. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.